El experto en temas educativos, doctor Horacio Ferreira, docente e investigador en carreras de grado y posgrado, vinculadas con educación en diversas casas de estudios del país y el extranjero, como Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Villa María, Universidad Santo Tomás de Aquino y Militar de Nueva Granada, Colombia, Instituto Transdisciplinario de Estudios de Conciencia, ITEC y la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, Guadalajara, México, Universidad de Murcia, España, comparte su perspectiva respecto a algunas cuestiones por las que está atravesando la Escuela Argentina. Un gusto de poder estar dialogando con ustedes y pensando justo cuestiones vinculadas a la educación, ¿no? Justamente ese es el tema de hoy, cuestiones vinculadas a la educación. Frecuentemente se hace referencia a la necesidad de mejorar la educación, doctor, pero también incluir, la inclusión, darle importancia a la inclusión. ¿Se puede articular estas dos variantes? ¿Se pueden articular? Yo creo que estamos hablando de las dos caras de una misma moneda, ¿no? Cuando uno habla de inclusión, habla de calidad y cuando habla de calidad, habla de inclusión. Y me parece que cuando lo queremos dividir es que cuando entramos a encontrar diferencias y no vemos puntos de encuentros. Creo que cuando uno incluye, para que una persona realmente participe del hecho educativo, es necesario que lo haga y que aprenda con calidad. Esto implica que los aprendizajes que obtenga le permitan a él desempeñarse muy bien en la vida, en sus estudios, etcétera, ¿no? En la vida en general, cuando hablo con esto. Entonces, por ahí, estas cuestiones de dividir, inclusión, calidad, los fines de él, me parece que nos trae como una mortalidad de certeza. Me parece que hay que empezar a ver a la educación como un todo, donde la inclusión es una de esas características importantes que tiene, como también el tema de la calidad. Yo diría más que característica, principios que van marcando el norte de la tarea que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que seguir velando porque todos estén en la escuela, pero no que solo estén en la escuela, sino que en la escuela aprendan. Aprendan lo que tienen que aprender en los tiempos establecidos. Que esto también es un reto y una demanda social bastante importante que hoy circula en el escenario, ¿no? Y así las investigaciones nos van indicando, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica y yo diría del mundo, en esta preocupación bien instalada por que todos estén en la escuela, pero que estén aprendiendo, ¿no? Juntos. O sea, que vaya todo de manera paralela. Interpreto, doctor, que con lo que nos dice, se seleccionan en distintas provincias ha pasado, se seleccionan prioridades que apuntan a esto, como prioridades pedagógicas que son el eje que dirigen el trabajo que después se hace al interior de las escuelas. Sí, yo creo que cada uno de los gobiernos provinciales en el contexto de la política educativa nacional van tomando como prioridades. Hay gobiernos que las hacen más explícitas que otros. Por ejemplo, puedo hablar en particular del caso de la provincia de Córdoba, que ha establecido como un norte y ese norte van a trabajar en toda esta gestión y estamos trabajando en este sentido en la mirada de cuatro grandes prioridades, ¿no? Una que tiene que ver con la mejora de los aprendizajes y esto pone mucho el énfasis en matemática, en lengua, en sociales y en naturales, pero no deja afuera al resto. En todos los espacios curriculares uno tiene que poner la prioridad de que los alumnos tienen que aprender, que hay que mejorar los aprendizajes. Las prioridades lo que marcan son los énfasis. La otra prioridad es más tiempo en la escuela. Esto es que el tiempo que en la escuela uno va compartiendo tiene que ser a los fines del aprendizaje. No solo el estar en la escuela ayuda a aprender, sino que en ese estar haya estrategias, haya actividades, haya algo que hacer vinculado en torno al conocimiento. Por eso más tiempo en la escuela nos parece... A los horarios extendidos se refiere. A los horarios extendidos, exactamente. Ahí entraría jornada extendida, lo que se hace en CAI, lo que se hace en CAF, lo que se hace con coro y orquestas, lo que se hace en distintas actividades que tiene cada institución de manera muy particular va armando en su propio territorio. Por otro lado, me parece que otra prioridad que es básica, hoy en el siglo XXI, tiene que ver con generar un buen clima para el aprendizaje. Yo digo, si no están dadas estas condiciones de favorecer un entorno que sea amigable a los fines de poder desarrollar la tarea educativa en el aula, en la institución y con la comunidad, los vínculos son claves. Los vínculos son claves para poder construir aprendizaje. Y de la mano de esta prioridad viene una cuarta prioridad que Córdoba ha establecido, que tiene que ver en pensar en el alumno, pensar fundamentalmente en la confianza que depositamos en él que es capaz de poder aprender. Porque Córdoba pone como lema de gestión que todos son capaces, que todos pueden aprender. Esto nos ubica en un lugar importante en la generación, en las escuelas de distintas estrategias. Y muchas veces decimos, sí, profesor, pero es imposible con 30 alumnos. Claro, si yo pienso en una estrategia para cada alumno, sí es imposible. Pero si yo pienso como mínimo tres opciones para mis alumnos, ya comienzo a atender particularidades que se van dando en el territorio. Esto tiene que ver que a veces siempre medimos las cosas, siempre las miramos y las valoramos con un solo lento. Entonces, si no sabe bailar, se queda fuera. No va a poder cumplir. Si no sabe escribir, no lo va a poder cumplir. Pero hay gente que se expresa bajo otro lenguaje. Y la frustración que va a generar en ese alumno, ¿no? Así es. Me parece que ahí viene la idea de confianza. Así para lengua. Así es. Ahí también creo que la confianza es clave, ¿no? Si yo no deposito la confianza en el otro y siempre estoy desconfiando de lo que el otro trae, de lo que el otro tiene. Esto también. El otro puede. Y lo que el otro puede, nunca voy a poder educar. Yo creo que este es un principio fundamental. Ahí hay un autor muy interesante, Merier, que establece como un nudo central en esta temática. Es decir, si yo no confío en el otro, es muy difícil que ese otro confíe en mí. Y es muy difícil, si no nos reconocemos con nuestras diversidades y nuestras particularidades, poder construir. Creo que ahí hay una clave interesante en la educación y que las prioridades marcan un norte. Lo prioritario implica a esto hay que hacerlo, a esto hay que poner énfasis, no implica que es lo único que hay que hacer, sino que en el conjunto de cosas que en las escuelas se hacen y que se hace mucho, me parece que es importante poner el acento en esas prioridades que marcarían un norte. Como otras provincias tienen el eje puesto en la enseñanza de la lengua, otros lo ponen en... porque esto tiene que ver con las problemas. La enseñanza intercultural vigilar. Digamos, hay como distintas prioridades que tienen que ver con el contexto de cada provincia. Por ejemplo, hablar en Córdoba de poner prioritario el tema de la jornada extendida, ya hoy no pasa a ser prioritario porque todas las escuelas lo tienen. Hay que mejorar lo que se hace en las prácticas de jornada extendida. Entonces, para eso las prioridades van indicando algunas cuestiones. Por solo dar un ejemplo, no hay muchos ejemplos más que uno podría dar. Aprovecho, si me permite el doctor Yanaría, para recomendar la confianza en las relaciones pedagógicas. Un texto para leer que mencionó recién el doctor de Mediel. En la Argentina se viene desarrollando desde hace muchos años mucha actividad de capacitación, de formación docente y muchas veces los formatos con los cuales uno va utilizando para formar, valga la redundancia, a los docentes, pareciera ser que no son los más óptimos. Entonces, me parece que la capacitación tiene que pasar a ser una cuestión institucional. Es decir, yo me capacito, pero me capacito para transformar un aula, una clase en una institución. Y no por ahí capacitaciones aisladas que no se articulan en el todo de la institución. Entonces, me parece que ahí se tendría que estar pensando una mirada mucho más institucional. Por ello, el Programa Nacional de Educación Situada, que en estos momentos y de formación situada, perdón, que se está llevando a cabo en todo el país, apunta un poco a esto, a que cada escuela pueda como dar prioridad, ver en qué se capacita. En ciertos momentos los directivos eligen qué docentes hacen tales o cuáles cursos en su institución para poder contribuir a la mejora, a quiénes participan de Ateneos. Que haya un lineamiento de parte de la escuela. Exactamente, que la escuela vaya tomando decisiones, porque yo creo que cada escuela es un territorio de diversidad, cada escuela va haciendo su propio proyecto educativo. Entonces hay cosas que son muy obvias, otras cosas que son más difíciles que otras, y otras cosas que ya la escuela ha hecho. Por eso, por ahí, en algunos lugares se pide mucho que se norme todo lo que se tiene que hacer. Hoy es no posible eso en capacitación, porque hay distintos territorios, hay gente que tiene mucho acceso, otros tienen menos, otros han tenido siempre mucho más de ciertos temas que de otros. Esto se ven como ciertas diferencias en el territorio nacional, ¿no? En el caso de Córdoba en particular, creo que la capacitación ha tenido un rasgo muy importante desde el Estado, porque ha tratado de llegar a todos los territorios con todas las temáticas. No obstante, hace falta revisar, hace falta ver cuál ha sido el impacto de esa capacitación en el aula. Parte de ese impacto creo que lo estamos teniendo con los resultados de los operativos de evaluación, el aprender, va indicando cierta mejora y creo que los procesos de capacitación han sido uno de los elementos importantes que ha ayudado a que se pueda cambiar ciertos enfoques, poner más el énfasis en los procesos y no tanto en los resultados, en cómo planteo un problema, cómo laburo una consigna, cómo establezco criterios de evaluación en la institución. A mí me parece que todas estas pequeñas cosas, que a veces no las podemos medir, contar 2 más 2 es 4, nos van indicando a nosotros que se va caminando, ¿no? Creo que en ese sentido, no sólo las autoridades de los ministerios, sino también los directivos de las escuelas, cada docente se va como comprometiendo con esta actividad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un norte interesante a poder mirar, seguir capacitándonos en lo que realmente necesitamos, no hacer cursos por hacer cursos, sino tengo que hacer aquel curso que a mí me alimenta a mi enseñanza, ¿no? Pienso que además cada institución da respuesta a una determinada comunidad, entonces hay un público específico que está requiriendo que yo me forme o mejore o me capacite para poder responder esas necesidades de mis estudiantes. Correcto, y saber como docente que estoy preparado para ir a encontrarme con otra cosa. Por ejemplo, hay cursos muy interesantes que hablan de la vinculación de la matemática con la literatura. Esto para un profesor de literatura es muy interesante porque por ahí no domina mucho la matemática y para la matemática también. Si ya lo hizo, no lo vuelvo a hacer. Haga otra cosa, busque cómo la vincula con la física, busque cómo la vincula con otro espacio. Me parece que por ahí el docente también tenemos que convertirnos más criteriosos al momento de seleccionar qué capacitación yo voy a hacer. No es solamente capacitarme por capacitarme, sino capacitarme para realmente poder transformar.